El domingo, ¿no? Contanos un poco los detalles, qué es lo que van a hacer. Bueno, esta mesa que llamamos Junín dice sí a toda vida, que estamos no sólo manifestándonos a favor de la vida y contra una posible sanción de ley de aborto, hemos hecho marchas, mateadas y demás, estamos también, como decíamos, nuestro objetivo, nuestro interés, no es sólo manifestarnos y dar nuestra opinión, sino realmente apoyar y acompañar dentro de nuestras posibilidades, por supuesto, a la mujer embarazada con situación de vulnerabilidad y a los niños también para que puedan nacer y tener lo mejor posible. En ese contexto decidimos hacer este festival que tiene un fin solidario. La idea es apoyar a las maternidades del hospital regional como también de los CAPS, los centros de atención primaria. Si bien ellos nos manifestaron que estaban, digamos, no tenían faltante de cosas, pero sí queremos que los niños, que los nuevos bebés que nazcan y esas madres valientes que se atrevan a tener a sus hijos puedan irse, además de, con ropita de bebé, con pañales, con algún kit de algo que los ayude en los primeros días de la maternidad. Eso es lo que puede aportar la gente en domingo. Exactamente. Esperamos que los que vengan a disfrutar de este festival musical, para ser un poco más ordenados, digamos, el festival va a ser de 3 a 5 de la tarde este domingo. Creemos que vamos a tener un buen clima. Va a estar ahí ubicado entre medio de la Plaza Alén y la Plaza de los Niños. Así que vamos a estar ahí disfrutando también una jornada en familia con los niños. Vamos a tener algunos artistas locales como Cristian Ríos. Tenemos otro artista más local que está a confirmarse. Va a venir Ariel Coronel, que fue finalista de Operación Triunfo, un cantante que está viajando por todo el país, una voz exquisita. Él va a estar compartiendo con nosotros. Y va a ver algunos payasos, posiblemente estamos gestionando eso, para que los chicos también puedan estar divertidos. Algunas coreografías que vamos a hacer grupales y demás. Así que bueno, eso básicamente va a ser el festival. Y allí vamos a juntar lo que la gente pueda venir. Le pedimos que vengan a la plaza, que vengan a disfrutar con la familia, a disfrutar del día. Que los chicos puedan jugar, que ellos puedan estar escuchando buena música en vivo. Y que puedan venir con algún pañal para recién nacido, alguna ropita para bebé, frazaditas o sabanitas para las cunas, tal vez algo de algodón o apósitos que por ahí las mamás usan posparto. Así que bueno, ese tipo de cosas que van a ayudar, por supuesto, a estas mamás. Pero además, no solo tal vez es lo material, sino es el gesto de acompañarlas, de saber que aquellas mamás que pese a dificultades que estén atravesando, tienen el coraje de sostener el embarazo y cuidar a sus hijos, que se sientan acompañadas por la ciudad de Junín. Bueno, esto va a ser en la calle Liliedal, entre Rivadavia y Belgrano. Y entre las plazas, la del Niño y la LEM. Exacto, el escenario va a estar montado sobre la plaza LEM, pero va a estar mirando hacia la plaza de los niños, para que todos los chicos que están ahí puedan escuchar y participar también. Bueno, a partir de las 3 de la tarde más o menos. 3 de la tarde les pedimos que vengan con sus familias, que participen, que se sumen, no solo manifestarse a favor de la vida, sino a dar este apoyo tan necesario. Creemos que es necesario valorar el coraje de la maternidad, volver a exaltar algo que para los argentinos siempre culturalmente fue muy fuerte, que es la mamá, la figura de la mamá, la vieja, la mamá que tiene a sus hijos, que los cuida, y que parece que ahora está un poco como hasta cuestionado. Entonces, bueno, queremos revitalizar esta figura y apoyar y ayudar a las mamás en vulnerabilidad. Lo bueno de todo esto es que todo se hace civilizadamente, tanto de un sector como del otro, y cada uno está en su posición, obviamente, con respecto a este tema de la ley de despenalización del aborto, y eso es lo bueno, que estamos en democracia. Sí, bueno, yo agradezco que hubo un sector que fue lo que promueve esta legalización del aborto, que es el sector que logró instalar el tema, y eso es muy bueno, porque hay muchas situaciones que tal vez a la sociedad se le estaban perdiendo de vista, y ahora al hablarlo otra vez podemos tener la posibilidad de hacer algo. Así que, en buena hora que este tema se esté hablando. Gracias.